Hicieron un muy buen partido, fueron superiores a Santa Cruz. Sí, fue un partido duro, tuvimos para definirlo dos veces. Ellos también tenían arriba oportunidades, yo tenía un nuevo duro que marcar. Pero nada, eso básicamente. Pareció que solamente faltó el gol. Sí, faltó el gol, faltó empujarla. Bueno, a ver, estuvieron trabajando durante el año para estos juegos, ¿cómo se prepararon? Estuvimos preparando a fines del verano, casi físicamente. Y ahora en lo que fue del verano para ahora, todo lo que es táctico, posicionamiento y todo lo que necesitamos para jugar. ¿Qué explicación se le puede dar a este partido, raro en un penal? ¿Tuvieron una clara ahí en el segundo tiempo? Sí, tuvimos muchas pelotas claras, no supimos definir, pero bueno, tranquilos. Bueno, Ema, ¿cómo está el plantel, cómo está el equipo? ¿Vienen trabajando desde el verano? Sí, estamos bien físicamente y futbolísticamente. Todos somos jugadores de Fuxal, sabemos cómo el juego futbolísticamente, así que estamos bien. Bueno, ¿qué saben del próximo rival? No, no, todavía no nos han firmado. Dijeron que era parecido a Santa Cruz. Y bueno, vamos a salir a ganar. Bueno, José, a ver, ¿con bronca, enojado, cómo estás? Mirá, con bronca. No podemos ganar, la idea era salir a ganar. Bueno, haciéndose un balance de lo que fue el partido, por ahí se había complicado tanto, se quedan con un hombre menos. ¿Termina siendo un buen punto? Sí, pusimos a estar en la zona de... ¿Cómo está el plantel de Santa Cruz? Y bien, muy bien, todo. Es un equipo que viene trabajando hace mucho, cómo están laburando. Sí, creo que sí. Yo soy nuevo, este es mi primer padre. No se lo conozco muy bien. Algunos se conocen, todos. ¿Estás enojado por el resultado, por cómo se jugó? Por cómo se jugó, todo. Por todo. La idea era ganar. Bueno, a ver, Joaquín. ¿Es un buen punto? Sí, quizá no hubiese gustado llevarnos los tres puntos, pero no se dio. Pero sí, es un buen comienzo. Como se dio el partido, el equipo que erra un penal, tienen una clara en el segundo tiempo, termina valorándose el punto después que le echan un jugador. Y creo que sí, y el arbitraje influyó mucho igual, porque no echaron a ese jugador. La primera amarilla no fue, pero igual, no pasó nada.